Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Nosotros tuvimos una reunión el martes pasado y por una decisión unánime de los colegas han solicitado que la mesa directiva del Consejo de Gobernador del Paraguay se mantenga como estaba, ¿verdad? Yo creo que hemos cultivado sobre todas las cosas una gran amistad, un gran respeto. Nosotros, cada uno tiene su corazoncito partidario pero en cuanto a lo institucional nunca hemos mezclado, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer reclamos presupuestarios cuando tenemos problemas de un colega, sea quien sea siempre actuamos como corresponde y actuamos en forma institucional. Creo que el Consejo de Gobernador del Paraguay ocupa un espacio preponderante a nivel nacional. Entonces, ellos me han elegido nuevamente yo le agradezco la confianza, es un compromiso muy grande porque nos compromete, nos obliga y a veces sentimos el peso de la responsabilidad pero no nos asusta y ahora lo vital en este momento es el tema presupuestario. Ahora hemos acordado, hemos estudiado porque no escapa a nadie la situación del contexto globalizado, lo que es la economía global. Hoy hay problemas de economía, la caída de la bolsa de valores de China golpeó mucho a muchos países. Por otro lado, la situación crítica que pasa Brasil y Argentina nos golpea muchísimo, la diferencia entre el real y el dólar. Entonces, como Paraguay depende exclusivamente de la venta de los commodities, de venta de los productos como la roja de Brasil, muy ligada al valor adquisitivo en la Argentina que muchas veces satura nuestro mercado de contrabando, a pesar de que hay una fuerte lucha, eso genera una dificultad y hoy por hoy nosotros como institución de gobierno departamental no tenemos problemas en cuanto al presupuesto en lo que son fuentes fijas como Royalty, Fonacy, ¿Se ha estabilizado esa situación con Hacienda? Eso está muy bien, sí hay problemas serios con Fuente 10. Fuente 10 hace a impuestos, al cobro de impuestos y a las transacciones que se hacen a aduana, o sea, a lo recaudado por aduana, a lo recaudado por impuestos es donde sí hay un déficit muy grande y tienen problemas. Nosotros en este momento recibimos el 40%, estamos en el mes 9 del año y recibimos recién el 40% de lo que corresponde a la transferencia anual. Ellos nos prometieron que vamos a equiparar el año que viene que llegó al 85 aproximadamente, ¿verdad? También llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Porque uno puede ir a pedir al Parlamento presupuesto, hacer el lobby, nosotros quisiéramos y optamos este año ni siquiera pisar el Parlamento, vamos a estar contentos si obtenemos el mismo presupuesto del año pasado. Hay que ser consecuentes también, de que no vale tener los papeles, hacer todo el trámite y después no te puedan transferir, ¿para qué? Un desgaste innecesario, crea una situación hasta de choque muchas veces. Entonces nosotros ya optamos por no acudir este año al Parlamento, pero sí queremos que nos garanticen el presupuesto, ¿verdad? Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.